Muy buenas noches, bienvenidos a la mejor plaza del mundo mundial. Así es, profe, así es. ¿Ah? Sí, sí. No le digas que así es, que eso le dice a todos los profesores, así que no le crean nada a Carlos. Yo los hice hoy porque quería verlos, escucharlos, porque me hacen falta. Yo también, profe. La profe ya está ya estrenando ejercicios con los niños. Ah, chévere, no, no, hoy no tocó, hoy no hice nada. Pero entonces, bueno. ¿Ay, yo sí? Sí. Bueno. Resulta que es la otra semana, ustedes saben que la otra semana es Semana Santa, y así estén encerraditos en la casa, pues es la semana de receso de ustedes. Entonces la otra semana no nos vamos a ver, no nos vamos a conectar, y no les voy a dejar actividad para dentro de ocho días. ¿Qué voy a hacer? A ver, hoy voy a contarles un poquito del nuevo tema. Nosotros hasta hoy llegamos con el tema de ortografía y gramática. Ya no vamos a hacer más actividad de ortografía y gramática, ya quedamos hasta ahí. Ya continuamos, es con redacción. Entonces hoy vamos a ver un poquito acerca de la redacción. Y ya en quince días que nos veamos, les voy a hablar sobre las generalidades de la ITC 185 para que ustedes empiecen la labor que haya documentado en este canal. Entonces voy a compartirles pantalla para que veamos la presentación. Ahí ya les quedo compartido. ¿Qué es eso? Vamos a ver. Redacción, entonces, técnicas de redacción. Vamos a ver las técnicas de redacción. Entonces hay unas leyes de redacción. de los elementos de comunicación. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Pues aquí vamos a ver que varias cositas ya las hemos hablado en clases anteriores. Cuando nosotros vamos a redactar, sin importar el tipo de documento que vayamos a redactar, así sean documentos académicos o comunicaciones organizacionales, o cualquier tipo de documento que vayamos a redactar no solo sea de origen académico, sino cualquier otro tipo, nosotros debemos de ser muy claros, debemos de escribir con mucha sencillez para que el receptor pueda entender con exactitud que se quiere transmitir. O sea, hay que ser muy claros con lo que queremos transmitir. Ser breve. Y ser breve no quiere decir que yo, por ejemplo, si haciendo una carta yo voy a escribir un solo renglón, tampoco se trata de eso. La brevedad tampoco puede ir como al extremo, ¿sí? Pues yo he visto, por ejemplo, cuando están elaborando ensayos, que no es que voy a ser breve, y pues tampoco esa es la idea. La idea es que uno sea claro, que la brevedad no sea solamente la extensión del texto, que sea muy corto, sino que la brevedad vaya más, digamos, es con esa precisión, con esa claridad de lo que se quiere transmitir. Es como hacer directos, ¿no? Exacto, que deben ser concisos, concisos con lo que quiere hacerse entender. Recuerden cuando estábamos viendo los vicios gramaticales, que había un vicio por allá que decía que usted empezaba a escribir, y empezaba a usar una cantidad de palabras, y lo que hacía era cansar al lector, ¿sí? Por estar escribiendo, digamos, dándole vueltas a lo mismo, y a lo mismo, y a lo mismo, y nunca se llega a nada, y no se hace entender. Mientras que si uno es breve y claro y conciso con la información, no se hace entender fácilmente. Ser preciso, el texto debe focalizarse en lo que interesa, sin rodeos ni añadidos. Como cuando uno está hablando con una persona, y esa persona está empezando como a colocar una cantidad de, digamos, de arandelas a lo que quiere decir, porque quiere quedar bien, no quiere quedar mal, pero realmente no sale diciendo nada. Así también, de esa manera se escribe. Y uno encuentra en textos académicos, que es muy común que se lo hagan de esa manera, es máximo aún en un documento organizacional. Imagínense ustedes una carta llena de rodeos, cuando uno tiene que ser muy claro en el mensaje que está transmitiendo. La ortografía y la gramática, que ya estuvimos viéndola pues todas estas semanas. Hoy estamos en la semana ya nueve para nosotros. O sea, ya ocho semanas anteriores vimos por la ortografía y gramática. Dentro de la ortografía y gramática, muy importante la acentuación. Todavía hay muchas personas que están flojas en ese tema de acentuación, entonces hay que tratar de corregir eso. Muchas ya reconocen cuál, cuando hay una palabra aguda, grave, esdrúgula y sobre esdrúgula, pero no ubican las tildes. Que eso ya es muy importante, porque pues yo como lector estoy leyendo y no encuentro tildes, entonces yo no voy a leer bien tampoco, y pues no tiene buena presentación, un documento con mala ortografía. Que empiecen a... Yo he visto que hay muchas personas que confunden, por ejemplo, la B con la B. Hay muchos problemas en ese aspecto. Y el tema de la redacción, precisamente, es ser muy claro con la información que está transmitiendo, tener buena ortografía, utilizar bien las tildes, la acentuación. Los signos de puntuación son muy importantes también. Entonces ustedes tienen allí dentro ese material de apoyo, material que les va a servir mucho, porque pues es para ustedes, ustedes lo pueden consultar cuando quieran, muchachos. Entonces uno, a medida que va realizando ejercicios, uno va volviéndose un experto en el tema. Eso no es que usted lo hizo una vez y ya no más. Como me decían un día en clase, profe, todo lo que leemos empezamos a separarlo en sílabas y a decirles una palabra aguda, esdrúgula, esdrúgula. Y de esa manera es que uno aprende, así lo hacen los niños. Cuando un niño está aprendiendo a leer, todo lo que ve alrededor lo lee. Y uno también, cuando ustedes estén haciendo una actividad, estén escribiendo, por ejemplo, ahora en competencias comunicativas, que ustedes tienen que, por ejemplo, hacer ensayos o en diferentes textos, ustedes mirar muy bien esos signos de puntuación. Por ejemplo, pues conmigo en clases presenciales yo había dicho que íbamos a hacer una crónica. Sin embargo, pues la idea era que hubiera sido en clase presencial para yo poder ir dándoles como esa asesoría para que usted la redactara. Ahora, pues, se nos salió de las manos el tema. Sin embargo, pues ustedes van a tener que redactar documentos organizacionales. Entonces, ahí van a practicar. Van a practicar mucho. La tipología. Bueno, cuando vamos a trabajar documentos organizacionales en Colombia, nosotros trabajamos es con norma y con TEC. ¿Sí? No con norma APA. Ustedes han escuchado ya de las normas APA. Bueno, las normas APA se usan para elaboración de documentos, pero de tipo académico. Por ejemplo, cuando estamos elaborando ensayos, cuando estamos, por ejemplo, hacemos un libro, los libros, las investigaciones, todos los proyectos de investigación se elaboran con normas APA. Pero cuando estamos trabajando documentos organizacionales, trabajamos la norma y con TEC. Y creo yo que es más sencilla. Aquí en esta tipología dice que el tipo de letra es Arial y el tamaño 12. Sin embargo, la GTC 185, que en 15 días les voy a mostrar más dos generalidades y vamos a hablar sobre las cartas, dice que podemos manejar... Llega una nueva participante. Bueno, dice que podemos manejar la letra entre 12 y 14 puntos. Pero Arial, no Tic, ni Roma, ni Comic Sun, ni ninguna de esas. ¿Sí? Solo Arial. La alineación que se haga agradable a la vista con buena presentación. Sin embargo, aquí es a nivel general que se está recomendando. Pero como les digo, hay que tener en cuenta la norma y con TEC. En la GTC 185 ahí dice cuáles son las márgenes que se deben manejar para cada estilo de documento. El doble espacio para hacer descansar entre párrafos. Por ejemplo, cuando ustedes estén elaborando un ensayo, ustedes pues obviamente es otro tipo de norma. Pero pues no es y con TEC, pero igual usted también puede usar el interlineado. ¿Cierto? Para que no se vea, digamos, tan densa la información. Lo mismo cuando usted esté haciendo cartas, que no se vea así muy densa y sobre todo si es un texto extenso. Conocer al cliente. Entonces usted, para mejorar la redacción, usted debe conocer al cliente. Por ejemplo, cuando ustedes estén elaborando documentos organizacionales, como es las cartas, debe conocer muy bien los datos de ese cliente. Entonces usted no solamente conocer, por ejemplo, usted envía la carta. Señores, la casita sea. Y usted envía un asunto. Bueno, entonces cuando reciban la carta en la casita sea, si la reciben la unidad de correspondencia, no van a saber a quién va dirigido. Entonces la idea es que uno tenga todos los datos de la persona a la que va a hablar. O sea, que sea cliente, sea proveedor, o sea, la persona que sea que está recibiendo el comunicado. La corrección. Se debe escribir correctamente, cumpliendo las normas gramaticales y estructurales, y presentar el texto formalmente digno. O sea, cuando yo estoy elaborando documentos de tipo académico, o estoy elaborando también documentos de tipo organizacional, yo debo usar un vocabulario formal, técnico. O sea, yo no voy a, por ejemplo, yo voy a hacer una carta de despido y yo no lo voy a decir mi muy querido amigo, mi parcero. Bueno, cierto, yo tengo que usar un vocabulario formal. Y me río porque una vez les puse un ejercicio a unos grupos en los que tenían que hacerle una carta, una solicitud de noviazgo. ¿Se imagina? Sergio haciendo una solicitud de noviazgo. Sergio, ¿dónde están? Uy, están calladitos todos. Sí, sí, sí. No, 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 no. No, 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 no. Yo sé que me saludaré, uno le aceptaría, profe. Sí. Uy. Pero, 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 por favor. Todo se supo. Mi muy apreciada señora, me permito dirigirme a usted con el fin de hacer la solicitud de noviazgo, o sea, es con términos formales. Imagínese pues usted. Bueno, la totalidad, no se debe dar la impresión de que transmite un mensaje incompleto. O sea, ahí si ustedes no le van a poner puntos suspensivos a esa comunicación, imagínese uno colocándole puntos suspensivos a una carta. Entonces, dependiendo de lo que yo esté redactando, yo debo usar también esos signos de puntuación, pero también usar la totalidad de lo que yo escribo, porque yo debo dejar un mensaje completo. Sí, que se entienda. Recuerdan ustedes cuando decía, ah, bueno, eso es de pronto ya la sintaxis, que mirábamos servicios gramaticales cuando estaban redactados de una forma que no era fácil de entender, porque entonces decíamos, está hablando de la señorita que es de Karey, o que ella tiene un bolso de Karey, ¿sí? Entonces, cuando uno esté redactando un documento organizacional, ponen mucho cuidado como lo está haciendo, no hablar al revés. La originalidad corresponde al emisor y se debe tratar de no copiar las formas. La GTS brinda un formato estándar que dice cuáles son las márgenes, las interlíneas, los elementos que debe contener la comunicación, pero cada empresa tiene su formato. Cada empresa tiene su, digamos, lo adopta, pero lo organiza de forma tal que se diferencie de las demás entidades, ¿cierto? Hay que ser originales. Y, pues, no solamente habla de eso, del formato, sino de la manera en que yo escribo, en que yo redacto, de cómo marco la diferencia, ¿sí? Bueno. El estilo, el ritmo y la coherencia de estilo. Entonces, tener un estilo propio, un equilibrio entre el orden y el movimiento, organización y jerarquía de las ideas, coherencia, capacidad de interesar y de agradar, un ritmo adecuado al tipo de mensaje. Y pongan cuidado, cuando ustedes empiecen a elaborar los documentos conmigo, yo les reviso mucho en la redacción y les reviso ortografía otra vez. Pueden tener en cuenta eso, ¿sí? Que, obviamente, usted... Profe, disculpe. Señor. No entiendo la última, la de un ritmo adecuado al tipo de mensaje. ¿Con qué va el ritmo? Y no va a salir que con música. Eh, pero ¿por qué siempre esperan lo peor de mí? No. No es la víctima, ya no, ya no. ¿Se concuerden? No, 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 no. O sea, mire que el ritmo lo define mucho también la puntuación, el ritmo del escrito. Sí, o sea, yo voy escribiendo la coherencia, o sea, que yo voy terminando ideas, ¿sí? Dando ideas completas en lo que yo estoy escribiendo, y el ritmo también lo va indicando esos signos de puntuación, pero obviamente con ideas terminadas, por eso habla de ritmo y coherencia. Porque yo no puedo cortar, yo estaba revisando, por ejemplo, actividades de ortografía, y yo veía cuando recolocaba la coma donde no era, o un punto donde no era ni cortaban, y entonces ya no se entendía la oración, o no se entendía el texto, no se entendía. Entonces, por eso es un ritmo adecuado. Que el lector no se canse, que el lector entienda fácilmente, por eso es que aquí habla de un equilibrio entre el orden y el movimiento de esas ideas, que sean claras y concisas. Coherencia. Es, por ejemplo, dice, teatro a las seis, un programa de Radio Nacional de España, La Galatea, y de original Francis Bach, adaptación Juana Peña, vigésimo capítulo. ¿Ustedes qué creen que es eso? ¿Eso qué es? Nadie. Eso es como, a ver, un texto publicitario, no sé. Eso es como informativo. Es un programa. Ah, bueno. Es un programa, pero dice, teatro a las seis, es un programa de Radio, ¿sí? Que se llama La Galatea. Entonces, ahí está hablando, es una invitación, ¿a qué? Una invitación de un lugar que se llama, mejor dicho, es como una franja que se llama Teatro a las seis, ¿sí? Es una franja, por ejemplo, de entretenimiento que se llama Teatro a las seis, de la Radio Nacional de España, y el programa se llama La Galatea, pero mire que no fue fácil para ustedes entonces entender allí. No, la verdad no. Ah, bueno. Entonces, por eso dice, imaginémonos que llega a nuestras manos este texto, entonces por eso hay que ser muy coherente y muy conciso. Yo, ¿cómo podría redactarlo? Si yo voy a hacer una invitación, y por ejemplo lo voy a hacer a través de una carta, aunque yo como haría. Teatro a las seis tiene el gusto de presentar, de presentarles su programa La Galatea, un programa original de la Radio Nacional de España, idea original, la idea original de Francis Baca, adaptada por Juana Peña, en su trigésimo capítulo. Ya ahí va teniendo más coherencia lo que está escrito, y ya es más fácil para el lector entender. Entonces, es por ejemplo cuando uno va a hacer una carta, entonces uno tiene que ser muy conciso en la información que está transmitiendo, porque ustedes pueden hacer una carta de cualquier cosa. ¿Sí? O sea, uno puede tener cualquier tema para hacer una carta. Y todos deben estar, o sea, todos debemos estar en capacidad de hacer una carta, porque en cualquier momento de la vida, nos va a tocar hacerla. Llega uno muchas veces a una entidad, y le dicen, a ver si vaya, la hora de una carta, Manuel Sá, y me la dejan. Y tener uno la capacidad de hacerla, de redactarla, y de dar a entender lo que realmente necesita. El ritmo, es aquí, está otra vez el ritmo. El ritmo de un texto le confiere movimiento, vida, debe ser motivador y sugerente, o sea, sugerir, que haga interesar al lector. Varía mucho según el tipo de escrito, pero en principio suele ser muy homogéneo en el mismo texto. Entonces, como dice ahí, los cambios bruscos reducen el interés. Yo no puedo cortar una idea, y empezar con otra, porque ya perdió el interés del lector. Ser uno muy conciso con lo que está comunicando. La concordancia, ¿qué es? Es un medio gramatical de relación interna entre palabras, y existen dos clases, que es la concordancia entre el sustantivo y adjetivo. Estas alturas de la vida, ya sabemos que es un sustantivo y un adjetivo. Entonces, ¿qué es el sustantivo? Claro, profesor. ¿Ah? El sustantivo es un... ¿Ah? Es un... ¿Qué? Un... Esperen. Oye, digan que es un sustantivo. Carlos, ¿qué es un sustantivo? ¿Qué pasa con Carlos? ¿Dónde está Carlos? Una persona, animal u objeto. Ah, que no está así, no ve, mira, mira, ya me tienen todo, y Sergio también, esos que se van, y para que quede ahí presente. ay, ay. El sustantivo es el mismo nombre. Yo estoy acá, profe, yo la estoy escuchando. Ah, bueno. No sé tampoco que es un sustantivo ni un adjetivo. Bueno, ¿qué es un adjetivo, Sergio? Ah, Cristian, responda por mí, que estoy ocupado. Ah, ¿de qué belleza? ¿Cómo así? No es lo que califica el verbo, profe, sí es lo que califica un verbo. ¿El adjetivo no califica un verbo? No, 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 no. Ah, no, 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 no. No. El sustantivo, el sustantivo. Es lo que completa el sustantivo. Lo califica, califica, lo acompaña, lo determina, que es la característica. Sí, pero al sustantivo, profe, se me olvidó, pero sí al sustantivo, claro, califica al sustantivo, pero vea que le di al punto con él. Esa es la cualidad de la otra cosa. Califica. Bueno, consiste en la igualdad del género y el número de estas dos categorías. O sea, esa primera concordancia es eso. Es que yo, por eso es que muchos me cometieron un error cuando estaban haciendo la actividad y me estaban confundiendo verbos con sustantivos. ¿Y adjetivos con qué? Con que eran con los nombres. Ah, imagínese, peor. No, peor todavía. Y la concordancia entre el verbo, ahora sí, el verbo, ¿qué es? ¿Qué es el verbo? La acción. La acción. La acción. Acción. Entonces, aquí es la concordancia entre el verbo, que es la acción, y el sustantivo. En este caso, la igualdad debe ser de número y de persona. Acuérdese del número. ¿Por qué dice el número? Porque acuérdese que los verbos tienen un número. ¿Por qué? Aparte de un tiempo, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Aparte de un tiempo? Sí, claro. Claro, el número es, por ejemplo, yo como, yo juego, tú juegas, él canta, ellos. Ah, obvio, sí, claro. Sí, sí, sí. Ellos olvidaron todo. Sí, 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 el tiempo es que pasaba presente y futuro. Sí, 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 así el tiempo. Ellos estudiaron, ellos olvidaron todo. Ellos olvidaron todo. técnicas para redactar, los ejemplos, salón amplio, salones amplios, ¿qué es eso? Eso es hablar en qué, en plural y en singular y plural. Singular y plural. Plural. Singular y plural. Singular y plural. Ah, sí. Especial, bueno, aquí ya es cuando hablamos en primera o en tercera persona. Entonces, una recomendación, por ejemplo, cuando ustedes están elaborando un ensayo o una carta, ustedes deben de cuidarse de que si empezaron hablando en primera persona, terminen hablando en primera persona. O si empezaron en tercera persona, terminen hablando en tercera persona, que es lo que pasa con muchos, empiezan hablando en primera persona y terminan en tercera. Y quedan mal redactados. Por ejemplo, si yo digo, en estos casos especiales, nuestra empresa tiene el gusto de invitarlo al seminario sobre prácticas de manipulación de alimentos que se estará llevando a cabo el día 27 de abril, ¿sí? O le, la empresa Azul S.A. tiene el gusto de invitarlo al seminario, que se lleva, ¿sí? Ya estoy hablando ahí en qué. No en primera, sino en el tercera persona. Pero hay que tener cuidado cuando uno habla. Por ejemplo, le estamos enviando, le estamos enviando la cotización de los productos que había solicitado con anterioridad, ¿sí? Hemos tomado, o sea, es primera. Porque yo puedo decir, hemos tomado la decisión, o se ha tomado la decisión de terminar su contrato de trabajo, ¿sí? O han tomado la decisión. No, pero ¿cómo voy a decir han tomado la decisión? ¿Por qué no otros? No, y no. Si yo voy a hacer una carta, ¿cómo voy a decir han tomado? Entonces, más bien se han tomado la decisión. Entonces, no digo, no digo hemos, porque entonces no fui yo la que participé. Por ejemplo, yo no la he tomado la decisión, pero sí la tomaron en la empresa. Entonces, sí uno que sí se ha tomado la decisión. No, tomaron la decisión los jefes de despedirlo, o sea, porque esto usted no colabora en mano. Sí, para uno no sentirse culpable. ¿Por la compañía decidido? No, no, no. Para uno no involucrarse. ¿Cómo, cómo? No, no, yo les reí. No. Bueno. La empresa ha decidido prescindir de sus servicios, no, profe. Sí. Pues uno ya ve, en la carta ya va escrito los datos de la empresa, o puede decir, la empresa tal y tal ha decidido prescindir de los servicios del señor fulano y tal. O sea, tengo que mirar cómo estoy escribiendo. Los saludos. Entonces hay unos saludos, bueno, ahí hay dos saludos que son largos, entre comillas, pero realmente también existe el saludo corto. Si yo, por ejemplo, dijera solamente cordial saludo, yo al final le colocaría una coma, no más. ¿Sí? Yo puedo decir cordial saludo y empezar el texto. Normal. Pero puedo decir cordial saludo coma doctor Pérez dos puntos. Pues aquí está muy sencillo. Ya cuando les muestre la gente se van a dar cuenta porque aquí están los ejemplos. ¿Y por qué no tiene la coma ahí, profe? Porque es que es un saludo. ¿Es una carta, una entidad? Uno dice señores protección o señores... No, no, uno no debe de hacer la carta así. Cuando uno va a enviar la carta a una entidad, uno debe saber a quién se la va a enviar. Entonces uno debe de averiguar el nombre de la persona. Uno debe de averiguar el nombre de la persona a la que le va a enviar la carta. El cargo de la persona también. ¿Por qué? Porque es que usted lo va a dirigir. Es a esa persona. Si usted, ya que se me estaba el tiempo, si usted envía la carta... Al fondo, pues a la entidad como tal. Pues imagínese cuando llegue a la oficina de correspondencia, se van a quedar sin saber para dónde va la carta. Entonces esa carta puede que usted nunca le den respuesta. O puede que sí cueste. O sea, que quede especificado el departamento y la persona encargada. Ajá. En la empresa, las cartas se hacen dirigidas a la protección y el texto dice que autorización para el retiro de cesantías. Y eso lo hacen en muchas empresas, pero lo ideal sería uno tener el dato del contacto. Uno debería tener... Pero es que es mejor así, porque así la lees hasta el vigilante. Tener el dato del contacto, porque si la oficina corresponde... Es más fácil para ellos para poder hacer la entrega de los documentos. Bueno, cuando van a iniciar texto, estos son algunos ejemplos para que inicien texto. No es que siempre tenga que ser así, solamente son ejemplos. Imagínese uno... Sergio, muy señor nuestro y amigo, Sergio. Gracias, gracias, profe. Ya casi le voy a dar descanso. Sean mis primeras líneas portadoras de un cordial saludo. Carlos, ¿dónde está? No las noticias. Carlos, ¿dónde está? No, profe. No, Carlos, Carlos te va a... Está ausente. Como yo le explicaba a él, la M con la A y la M con la A, él ya no quiere nada. Solo se aprendió la J con la A y repetía a veces. Exacto. No, pero es que es cua, 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 cua. Entonces, estos son ejemplos para que lo hagan. Los saludos, hay moderno, moderno y no existe, no hay tiempo. Entonces, miren otra vez acá, cordial saludo, doctor, estimada señora, querido, o... Es que el cordial saludo es el más común que hay. Para iniciar texto otra vez, aquí hay más ejemplos, oportunidad, propicia para, me complace informarle qué, le informo, sinceramente, es muy importante. Bueno, son ejemplos. ¿Por qué? Para que salga uno de esa zona de que va a ser una carta y siempre es a través de la presente, por medio de la presente. O por medio de la presente. Siempre, siempre. Hay personas que siempre, siempre las cartas inician así. Y no hay necesidad de que inician así. Las despedidas. Hay despedidas tradicionales y ceremoniales y modernas. Las ceremoniales son las largas y las modernas son las cortas. Entonces, en las ceremoniales, por ejemplo, me despido de usted, atentamente que vamos en sus manos, me suscribe usted con consideración y respeto, esperando su respuesta. Entonces, al final, pues aquí hay puntos suspensivos, pero realmente al final de una despedida larga, y en las cortas, pues realmente yo ese cordial saludo no lo usaría para una despedida. Yo lo utilizo más que todo para un saludo, aunque... Sí, eso le iba a preguntar yo. Uno siempre dice atentamente, o quedó atenta. O cordialmente, más bien, en lugar de cordial saludo, cordialmente. Y como al final. Y antes usaba... Porque el cordial saludo, como que no se da raro. Antes me agradezco la atención prestar. Ah, es que también, por eso, eso sería para una despedida larga, y llegaría a punto al final. Eso es una despedida larga. Bueno. Pero está bien. Sí, es que está bien. O sea, usted ya... Ya había silenciado el audio por un momento. Bueno, voy a mirar aquí. Por un momento, repita toda la clase que yo no estaba escuchando. No, 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 así no se vale. No se vale, no se vale. Vamos a tomar aquí la asistencia, por favor, que es de recuchita. Uy, yo no he faltado ni nada. No vino. ¿Eso que no? No. No. Cristian, falta Cristian. Jessica Fernanda. Ah, venga, me faltó quién, me faltó Juliet Bartolo. ¿Juliet vino? No. Es que faltaron muchos. Jessica Fernanda. No se pudieron conectar por el internet. No se pudo conectar tampoco por internet. Es mejor que preguntar quién vino. No, pues sí, cierto. Milton sí vino, pero es que entonces me va a tocar colocar. Sí, señora. Uy, yo le había puesto falta a Cristian. En la hueca. que eso es Bernal. No es, eso es Bernal. Ah, no es, no es. Bernal, pero eso no es. Ah, yo pensé que le había puesto ya, ¿verdad? Ah, que llegó, ya me llegó. Viviana para llamar a la lista. Entonces, Cristian no, es Cristian no vino, ¿sí, no? A ver, ¿quiénes están? No, señora. Milton. ¿Quién está? Nora, yo la vi por ahí. ¿Cómo fue yo? Milton no me puso ahí. Miren los participantes. Carlos. No, si está. Ahí, ahí, por eso. Ah, sí, presente. No, 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 ya vi la pantalla, profe, ya vi. El ilustre, señor Carlos Alberto Loaiza. Cristian Leandro Bando. Yo, yo, yo. ¿Quién más? A ver, ¿dónde está? Yo, profe, Pico. Pablo. Juliana Pea, ¿cierto? Sí, señora. Y Nubia Pico también está. Sí, señora. Y el señor Sergio. Y Carolina también está, por ahí la habitación. ¿Quién? Presente, presente, presente. Sí, profe. Y ya no más, ¿cierto? ¿Quién más? López, profe. ¿Quién, quién? Isa López. Luisa López. Luisa López. Presente. Pablo César Osorio. Y Pablo también. ¿Y qué más? Yo, presente. Uno a la vez, uno a la vez. Solo falta uno ahí. ¿Quién? Yo, Nosotros faltaba uno que sí se ha conectado porque había no, no, no. Ah, sí, se desconectó uno. ¿Quién fue? Uno, dos, tres, seis, siete, ocho, nueve, diez. Solamente diez. Solamente diez. ¿Listo? bueno. Listo, ya lo hemos desconectado. Pues eso se aparece, profe, como participantes. Diez. Ah, sí, diez y yo. ¿Qué tal? Pablo. Diez y yo, no, ya están. Se me corta, se me corta. Listo. Bueno, un placer. Bueno, feliz noche. Que descanse mucho, profe. Mucho. Un placer. Un placer. Lo mismo, profe, gracias. Lo mismo, profe, mucho. muchas gracias. Sí, Gracias. Recibió, Carolina también estaba. Profe, Carolina. Sí, Carolina. Carolina se me puso a mí. Sí, pero dime así. ¿Qué reglas el Cris? Ahí está bien. Oigan, nunca hemos ido a poquitos. Pero este es la pasión. Gracias, igualmente. Gracias. Gracias. Que les vaya muy bien en ese crucero de la Cusquina a la sala y de la sala a la habitación. Gracias, profe. No le recuerde más, por favor. Milton parece el padre Diego Jaramillo. Mucha fuerza, mucha fuerza. Hágan ejercicio, hágan ejercicio. Y empiecen la rutina diaria. Dejan mis ánimos. Para la verdad. Ya los ánimos de hacer ejercicio. Aquí yo. profe. De una. Sí, profe.